Esto es... JCK OPINA Esta sección es auspiciada por Planeton Games Papa Paolo, primera partida de 4 ¿Qué os ha parecido Diego esta partida? Yo me siento inhibido de hablar después de que me retaron Yo no te reté, solamente te comenté La gente me retó Entonces, yo puedo decir que es un juego muy lindo, muy bien desarrollado Me parece que si uno hace copio de pizza prontamente Puede hacer un reparto de las mismas con... Yo con total seguridad puedo decir que este es el mejor juego que he jugado el 2017 Me estoy sorprendiendo Ya, es la primera partida del 2017 Espero publicarlo pronto Seguramente lo voy a hacer para que lo que dijo Diego tenga sentido Ya, hablando del juego Ya, tuvimos puntajes muy similares 33, 31, 31, 32 Ya pues, opiniones, ahora sí Diego, Diego, Alberto, Franco Franco Siempre se puede contar contigo, Franco No sé Yo... Bueno, no sé, voy a ver qué cosa se está poniendo Pero terminamos todos 33, 31, 31 Es como... Fue raro Fue raro porque no jugamos igual tampoco No hicimos... Sí Como que tenía eso Pero jugamos distinto, o sea, tú jugaste nada que ver Yo, pura plata, todo el rato Sí Es más Gasté turnos en sacas plata Yo, de alguna manera, no tenía plata Al final, no elegía, no elegía, no elegía No elegía de alguna manera Y se topé Yo hice... La mitad del juego no tuve plata Y al final tuve... Me dediqué mucha plata No, entonces hicimos todo, todo precio Y yo perdí porque me sobró una de estas Perdí porque me sobró una de estas Porque si no habría tenido 33 Yo al comienzo del juego me preocupé de armar... Fue la diferencia entre... Se lo había entregado, digamos Se lo hubieran entregado, sí La agoté Sí Yo al comienzo del juego me preocupé de armar bien mi ciudad De tener altas casitas para que no me faltaran al final del juego No, esto fue el vehículo que ellos pudieran ponerse ahí Franco pudiera ponerse ahí y matar a la opción de... Claro, porque yo al final saqué plata Tenía el marcador muy alto Y más encima después me dejan nueve pesos en la... Me dejan, a mí me los quitaron todos Alberto me dejó con cero pesos Esta vez no busqué la plata No, pero yo estaba fregado porque yo tenía... Pagué cuatro pesos y me ganaron tres, tenía siete pesos O sea, mi máxima postura era ahí Mi máxima postura era en tres Yo me podía poner cualquier cosa O sea, de hecho, si a mí me obligaban a irme para acá Yo fregaba porque no podía entregar el peso Claro, yo creo que si hubiera hecho la jugada acá Hubiera empatado con Alberto No, ¿por qué? Ah, porque hubiera hecho más pisos Porque hubiera hecho dos pisos más No, y tú aquí tú hubiera hecho menos Claro, ¿no? Ah, ¿tú hiciste un punto más que el foco o no más, Franco? Sí Sí No sé, bueno, me dejé la sensación de encontrarte Sí Sí, sí ¿Por qué es posible que hayamos jugado tan distinto? Ya, como nadie habla Voy a partir yo Como nadie califica Franco, la semana pasada jugamos Food Chain Magneto La antepasada Y tú dijiste que este era el Food Chain Magnate Everse Alive No, mentira No, mentira No lo he jugado Food Chain Magneto le pusimos todo como un... O sea, nosotros tres, como un ocho A este yo le pongo un seis ¿En serio tan mal? Sí, seis, ¿por qué? Porque en realidad como que hacía cosas Pero no hacía nada Y prefiero jugar con uno de los otros juegos Que están ahí en la revista No, a mí me gustó más con seis No, no me gustó más con seis ¿Qué? Que me gustó más con seis Ah, que un site entendí yo No, no No, no No, no A mí me... No sé qué sensación me dejó Porque si es que lo encuentro choro Tenía mecánicas como novedosas La cuestión de las motitos Que tenía que estar preocupado con la plata Lo que sacaba en las acciones Después esa subasta Pero como que el conjunto, no sé Y quedaron esas pizzerías allá Es como algo raro Es que bueno, yo me equivoqué con la regla al comienzo Y al comienzo no sacamos la pizzería No, pero no afectó en nada Porque después nos recuperábamos Lo que no compramos Porque fue la segunda ronda Yo compré, nos dimos cuenta en la segunda ronda Y al final terminé comprando más Porque como no me dejaban estas cuestiones azules Compraba pizzerías para tener pizza No, a mí lo que me sorprende Es que yo todo el tiempo tuve plata Todo el tiempo saqué una de estas dos fichas Que era repartir mucho Y al final quedé... No, pero es que me hiciste un error grosero Porque una jugada... En una vuelta no repartiste pizza Entonces por eso te alcanzabas No, y además hiciste calles sin salida Y hiciste una sudada pero horrible Porque estaban sin salida Con un hoyo en medio... Sí, yo tenía condiciones por todos Y aún así estamos todos a un punto Otra cosa... Si, pero tú te equivocaste ahí Otra cosa... Yo creo que tú podrías haber ganado lejos así Es súper fácil equivocarse Y gané En esto de la entrega Que la distancia Que de dónde salen Es súper fácil equivocarse Y de repente como dijo Alberto Un side también Tener un punto más, un punto menos Y como ven aquí Un punto más y un punto menos Es muy relevante Sí Ya, Diego No has dicho tu nota Eh... Bueno, Franco Me gustó el juego Pero no sé Tendría que quizás jugarlo a nuevo No sé Un 7-5 Ah, wow Ya La verdad es que Hasta antes del puntaje Lo encontraba muy bueno Después del puntaje Me he hecho choqueado Me he hecho choqueado Porque... Me he hecho choqueado Con motivo de robar Otros no Otros no Otros no se enfocaron Todavía me sorprende el hecho De que hayan recogido Poquitas pizzas Y hayan repartido lo mismo que todo Aquí nos pueden criticar Que estamos clarificando Juegos jugándolo una sola vez O sea... Yo compré una nueva pizza Por eso digo yo Que tendría que jugarlo de nuevo Para ver si se da de nuevo Esto del puntaje igual Sí, pero ¿Cuántas pizzas tenías tú en tu... 25 Tenía una más que dos 25 Yo tenía 24 24 ahí Tenía 25 Y tuve que botar una Y por eso no tuve 33 puntos Ya... O sea... Todos repartimos En 24 y 25 Porque el menos uno son dos de... Sí ¿Qué me sube? Ah no, pues tengo 32 ¿Por qué hay de 38? A 23... 28... 29... Administrator No por la palabra ingeniero No existe esa carrera en Estados Unidos En España no se tampoco Ese es mi marido Que me quiere tanto Oye, yo le pongo un... Gracias 6... ¿Están bien? ¿Están bajos? 6-5 ¿Están bajos? Pero si tú me invitás a jugarlo No... No me va a gustar jugarlo Ah... Esa es la razón por la que yo le pongo un... Es que lo que pasa es que... A mí me... A mí me dejó intrigado ¿Puviéramos bien? ¿Cachai? Es que... A mí me dejó intrigado Porque yo lo jugaría una vez más Para saber si queda lo mismo... Lo mismo de siempre Ahí le bajó la nota Yo de ahí prefiero jugar Tebas Vikingos Egipcia Asilia Metrópolis Amiguitis No, Metropolis no ¿Cuál es Metropolis? Yo prefiero Metropolis Metropolis también Ahora Andabora Tennis Trail Ese no me acuerdo También... Si todo eso está ahí Todo te acuerdas Es de Wallas Por si acaso Ya Eh... Tu nota Alberto Es la última que me falta para hacer... Esto va a hacer la nota con 7 Por lo menos un 8 Un... 6-53 Jajajajaja Ya Todo lo contrario de FUT Team Magnate Si, obvio No, había que jugar... No, lo que hoy yo es que los 8 fueron 6 Y... Y... Ya Entonces eso fue... Papá Paulo Las notas colocadas al juego Están según la escala sugerida de Borgengik Y ustedes... ¿Están de acuerdo con nosotros? Déjame tu opinión acá abajo Y no olvides verificar si el juego cuenta con algún video instruccional Chao Si este video te fue útil Entonces no olvides compartirlo Dejarme tu comentario Darle me gusta Y suscribirte a mi canal Además te invito a ver otros videos de juegos que podrían gustarte